Una española al natural, así han definido en ocasiones a nuestra invitada de esta noche en alguna de las entrevistas que ha concedido. Y si por natural entendemos accesible, excelente comunicadora, empática simpática y sencilla, pues sí, debe ser natural. En cualquier caso, tiempo vamos a tener ahora para comprobarlo. Su particular trayectoria profesional traza una línea que une puntos tan diversos como una carrera de bióloga, la dirección de un hotel o aquellas infusiones de Manasul que todos hemos tomado para recomponer algún que otro maltrecho estómago. Hoy se ha convertido por derecho propio en una de las directivas más influyentes de la industria alimentaria de este país. Esta noche, en la sala, Beatriz Escudero. Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias y muchas gracias por esta presentación. Las que usted merece, ¿no? Esto es lo que se decía antes. Tengo que decir a los espectadores que, la verdad, por contar algunos de los entresijos del programa, pues no suelo tener mucho, no tenemos mucho tiempo para departir al invitado y yo por estas cuestiones de los virus que andan por ahí sueltos, por seguridad, por tiempo. Y en el poquito tiempo que hemos charlado aquí, reflejas muy bien todo lo que hemos dicho en ese vídeo. Muy cercana, muy asertiva esto que se lleva ahora, ¿no? Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? El tratar de ser auténtico, el permitirnos cada uno ser como somos, de verdad. No estar tan pendientes muchas veces de los estereotipos sociales o de estas cosas que, ¿sabes?, que suele gustar a los demás, sino tratar de construir siempre una mejor versión de ti mismo, ¿no? Claro, los directivos que tenéis esa imagen un poco, no sé si a lo mejor mal hecha o mal ganada, ¿no? O mal transmitida, quizá, de, bueno, pues de serios, de profundos, de intensos. Una persona como tú, leo alguna de las cosas, además de esa licenciatura en biología y los estudios en empresa y actividades turísticas, es la feo de una de las industrias de farmacia y alimentación más importantes que tenemos. Antes hablábamos del Manasul, famoso, quien no conoce Manasul, la presidenta Vitartis, que es la asociación de las empresas de alimentación de aquí, de Castilla y León. Estás en el Consejo de Administración de Organizaciones. Impone. Impone. Te dicen, te van a sentar alguien aquí en la mesa y, bueno, a ver qué preguntas le hacemos. Bueno, pues eso hemos venido. Yo quiero hablar un poco de muchas cosas de las que seguro que tú nos puedes contar tu visión, al menos tu visión. No queremos ni que sea la razón ni que sea la verdad absoluta, sino tu visión y que seguro que van a ser muy interesantes para nosotros, para la gente de a pie. Pues mira, lo que vengo un poco a contaros, evidentemente, como bien dices, es mi visión, porque es lo que pienso hoy, con la información que tengo hoy y con las experiencias que he vivido hasta hoy. Pero si mañana tengo una información distinta o tengo una experiencia distinta, me voy a permitir cambiar de opinión. A mí me parece que es algo importante. Es muy interesante eso. Nos decía Alex Grijelmo, que visitó la sala hace unas semanas, nos decía algo similar. Dice, estamos en una sociedad en la que la rectificación se entiende muy mal y la rectificación es una cosa muy sana, porque yo puedo pensar hoy, blanco, porque tengo esta información, porque tengo estos datos, pero mañana si alguien me demuestra que los datos son erróneos o que tengo otros datos distintos, puedo pensar negro y no pasar absolutamente nada. Lo que hay que hacer es decirlo. Oye, yo pensaba esto, pero ahora con esta información pienso esto otro. ¿Sabes lo que ocurre? Que es que no practicamos el espíritu crítico. Ten en cuenta que normalmente nos hemos acostumbrado, estamos en un mundo en el que va todo tan rápido, tan rápido, que realmente nos hemos acostumbrado a informarnos a través de las redes sociales. ¿Qué nos pasa con las redes sociales? Que la gente con la que compartimos es gente que piensa como nosotros. Entonces lo que hacemos es retroalimentar eso y lo que hacemos siempre es como que ir agrandando ese pensamiento único que tenemos. Y nos falta eso, nos falta el espíritu crítico de ver cómo piensan otros, de escuchar opiniones de otros, de tener información veraz. Es decir, dedicar ese tiempo, ¿sabes? Para a partir de ahí tú permitirte decir, bueno, pues voy a crear mi opinión sabiendo eso, sabiendo que me puedo equivocar. Si es que más equivocarse es buenísimo. De los fracasos se aprende tanto. Es que yo creo que es que el que se pierda eso no sabe lo que se pierde. ¿Cuánta gente bloqueada tiene en las redes sociales, en sus redes sociales? ¿A nadie? ¿A nadie? No. Aunque piense radicalmente diferente. Sí, no tengo a nadie. No me he parado a pensarlo, pero no tengo a nadie. Es interesante. Bueno, es interesante este inicio porque, a la porra, la entrevista que yo tengo preparada. Ya no he empezado por donde tenía que empezar, no sé cómo la vamos a reconducir. Pero bueno, yo quiero empezar, vamos a retomar un poco el hilo, por la carrera. Llama la atención por tu carrera, además. Como directora de un hotel familiar en Ponferrada, empiezas dirigiendo un hotel familiar. Después de terminar ser bióloga, yo creo que tú más que nadie sabrás lo que está pasando por la cabeza de un director de hotel en estos tiempos. Supongo que no tiene que ser nada fácil. A ver, yo creo que esta situación que estamos viviendo es verdad que está siendo dura para todos. Está siendo muy dura para todos, cada uno en el ámbito en el que estamos. Pero es verdad que el sector turístico está sufriendo muchísimo. Y con esta incertidumbre, además, como te puedes imaginar, muchísimo más. Pero yo creo que lo que tenemos que estar pensando, no solamente ellos, sino todos en general, es cómo salimos de esta y cómo trabajamos por hacer un país mejor. Y la manera de hacerlo es a través de la colaboración. Es a través de la colaboración competitiva. Y te diré que antes mencionabas mi cargo en Vitartis. Y en Vitartis es algo que estamos trabajando ahora mismo, que estamos trabajando en nuestro nuevo plan estratégico. Y en ese plan estratégico, uno de los pilares fundamentales que nos hemos puesto es la colaboración, no solamente lo que es la cadena alimentaria tradicional, sino que dentro de esa colaboración, incluir al sector turístico, al gastronómico y todo lo que tiene que ver con la hostelería. Porque si lo hacemos todos juntos, vamos a poder crear esas experiencias únicas que sean tan valgables. Es que en esta comunidad tiene que ir muy unido, ¿no? Claro. Con más cosas. Es difícil pensar en turismos y pensar en gastronomía en esta comunidad en la que tenemos. Y además, si tenemos que pensar en cliente, tenemos que pensar en eso, en generar esas experiencias únicas que son muy importantes. También es verdad que para todo esto hay un factor que es fundamental, y es que tenemos que construir una imagen de país seguro, que lo somos. Pero tenemos que construirla entre todos, también con los medios de comunicación, también nos necesitamos para poder hacer esto. Te voy a hacer una pregunta, no sé si complicada, venga. Venga. Pero lo único que te pido es tu visión, tu opinión. No es que no quiera, no pretendo que nos metamos en ningún charco, pero hablábamos de la situación que estamos viviendo, hablábamos de la COVID-19. Te pregunto como directiva, como gestora, porque al fin y al cabo, esto hay que gestionarlo de alguna manera. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué España está como está? ¿Por qué tenemos estas cifras? Hay muchos porqués que se pueden hacer aquí. ¿Por qué? No sé si es cultura, no sé si es un problema de gestión, pero gente mediterránea que puede tener una cultura como nosotros, griegos e italianos, no están como estamos nosotros. Países que se están alarmando no están como estamos en España. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Dónde estamos fallando? Bueno, yo creo que evidentemente hubo un fallo inicial que fue en la previsión, que evidentemente no fuimos lo suficientemente previsores, eso creo que fue uno de los problemas. Después es verdad que somos un país en el que nos gusta mucho el contacto social, somos un país donde realmente nos gusta mucho el poder salir a la calle, el poder estar con gente, y esto es algo que ahora mismo nos está perjudicando, eso es cierto como sociedad, y luego fíjate, yo creo que a veces también nos pasa que hay determinadas cuestiones, o sea, que por hablar mucho de ellas, luego se desvirtúan, y mira, te pongo un ejemplo, yo escuchaba el otro día una conversación en la que le preguntaban a una persona que estaba viviendo en el Reino Unido qué pasaba, o sea, por qué en España estábamos teniendo, o sea, por qué teníamos aquí esta situación y allí tenían una situación muy diferente, y él ponía el foco y decía, es que aquí se habla de la pandemia dos minutos al día, el resto del tiempo de lo que se está hablando son de las cuestiones que verdaderamente importan a la gente y de cómo sacamos esto adelante. En cambio en España pasamos el 90% del tiempo, el 95% del tiempo, hablando de lo mal que estamos, si seguimos hablando de lo mal que estamos, seguimos retroalimentando lo mal que estamos, y yo evidentemente sería mucho más partidaria, y es algo que además sí que practico, que es el tratar de que estemos todos pensando, vale, la situación que tenemos es la que tenemos, pero vamos a salir de esta y lo tenemos que hacer todos juntos, entonces vamos a trabajar en todas esas opciones, todas esas posibilidades que tenemos de salir de esto siendo mejores, de llevarnos aprendizajes importantes, y uno de los importantes, te voy a decir, la importancia de las personas, porque hablamos mucho de la tecnología, y hablamos mucho como si la tecnología fuera realmente el objetivo, la tecnología es una herramienta para facilitarnos el trabajo y para facilitarnos también a los directivos las tomas de decisiones, entonces nos hemos dado cuenta de la importancia de las personas, y esto va de personas, y hay que cuidar a las personas, hay que hacer que las personas crezcan, y hay que tratar eso de hacer un mundo que sea más igualitario y más justo. Quiero preguntarte por eso, porque uno de los efectos que está teniendo esta pandemia es que hemos descubierto quiénes son muy esenciales, evidentemente todos somos necesarios, pero quiénes son verdaderamente esenciales, y hemos descubierto unos sectores que no han estado bien tratados por la sociedad, desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de condiciones laborales, pues hablamos todos los que hemos visto, repartidores de mensajería, sanitarios por supuesto, nuestros cajeras y personal de supermercados, carteros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una teoría filosófica que anda por ahí ahora, surgiendo, que está diciendo, las élites que tanto idolatrábamos estos años atrás, los grandes directivos, que estaban muy bien pagados, los grandes deportistas, muy bien pagados, los teníamos muy en consideración, se han desnudado con esta pandemia, estamos descubriendo lo que decía, quiénes son esenciales, eso cómo se puede incorporar a nuestra vida una vez que esto pase, una vez que salgamos en adelante, para que no caiga en saco roto. ¿Cuál es tu receta para que de verdad eso se implante? Yo me gustaría tenerla, me encantaría tenerla, Miguel. Mira, yo lo que te puedo decir con relación a esto, es que yo creo que lo que es muy importante, de verdad, es que invirtamos en cultura y en educación, porque esto al final va de valores. Entonces tú me decías, esta gente que vemos la élite, que lo vemos ahí arriba, todos somos exactamente iguales, tenemos que practicar todos la humildad y la generosidad. Yo te puedo decirme, hay una de las frases típicas de mi padre, era, nunca olvides de dónde vienes, porque eso es lo que hace, es que realmente tú, primero, cuando tú tienes claros tus orígenes, sabes todo el trabajo y todo lo que ha supuesto poder llegar donde estás, y es lo que hace que seas consciente de que tú estás ahí, o sea, que tú eres simplemente, yo, por ejemplo, te voy a poner mi caso. Vale, yo soy la imagen de la empresa, yo represento a la empresa, pero realmente mi trabajo es ser responsable de las personas, o sea, quienes hacen de verdad el trabajo, quienes de verdad hacen que la empresa esté como esté, quienes hacen que todas aquellas, pues, Sobitartis o Iberaval o Apede, todos los sitios en los que estoy, sean lo que son, es la gente que está ahí trabajando. Entonces, lo que no se ha visto, porque es verdad que también es verdad que muchas veces los directivos comunicamos fatal, es que nuestro trabajo realmente consiste en crear estos espacios de colaboración donde la gente, donde las personas puedan realmente poner todo lo que saben, todo su conocimiento experto, pueden ponerlo ahí, puedan compartirlo, y podamos hacernos todos mucho mejores. Y en esta situación yo creo que eso es un poco lo que ha pasado, que se ha visto, se ha sacado a la luz, que esto no va de la persona que se supone que está arriba, que es la que figura, sino que realmente todos somos importantes. Todos, si cada uno de nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, si cada uno de nosotros, además, disfrutamos con lo que hacemos y ponemos pasión en lo que hacemos, vamos a hacer un mundo mucho mejor. Entonces, yo creo que, claro, que sí que se ha puesto mal. Lo que hace falta es que esto se mantenga. ¿Sabes? Que no pase ahora el tiempo y volvamos otra vez a lo que éramos antes. Eso es el reto. Bueno, no será pregunto también que este término que se ha utilizado tanto de la meritocracia, que está muy bien, evidentemente, el que tenga más capacidad tiene que llegar más arriba, pero hemos malentendido la meritocracia y nos hemos saltado varios caminos. Antes, off the record, hablábamos de la importancia de que un directivo conozca su producto, su servicio. Es decir, si es posible que haya recorrido todos los pasos que se dan. Antes era fácil que alguien entrara en una empresa en un puesto de abajo y llegara, pudiera llegar, si de verdad esa meritocracia funcionaba, pudiera llegar donde fuera. Y, sin embargo, hoy hay que saltarse pasos o hay gente que incluso no se puede llegar a determinados aspectos. ¿No será que hemos entendido mal eso de la meritocracia? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, es que hay muchas maneras de definir la meritocracia. Si tú defines la meritocracia como que cada uno, no es lo que te decía, como la posibilidad dentro de un proyecto, en el que estés, porque además hoy estás en un proyecto y mañana puedes estar en otro. Si entendemos la meritocracia como el hecho de que tú vas aportando valor y cuanto mayor valor aportas a tu proyecto y cuanto mayor valor ese proyecto te aporta a ti y a tu vida personal, eso permite que la empresa evolucione y, por lo tanto, tú puedas ir creciendo de la misma manera que crece la empresa. Si entendemos así la meritocracia, me encanta ese concepto. Ahora, cuando entendemos la meritocracia como la competencia, es decir, cuando yo tengo que competir contigo por tener un puesto, cuando en lugar de fomentar la colaboración lo que fomentamos es eso, es yo tengo que pelearme porque tengo que subir aquí, porque para estar yo aquí tengo que pegarte una patada a ti, ahí es donde tenemos un problema. Y muchas veces como sociedad, por eso te decía que me parece importante el cambio cultural, lo que estamos educando y en lo que estamos a veces valorando más en las personas, es eso, es su capacidad de quítate tú que me pongo yo, es la de competir, mientras sigamos compitiendo vamos muy mal. Entonces lo que tenemos que hacer es, en todo caso, compite contigo mismo, haz una mejor versión de ti mismo, que tú hoy seas mejor de lo que eras ayer. Entonces ese es para mí el cambio importante. Qué bueno sería que eso nos lo preguntáramos cada mañana, a ver si hoy voy a ser yo mejor que ayer. ¿Se dirige igual un hotel que una empresa de biotecnología, por ejemplo? Quiero decir, mandar es mandar, estés donde estés. Vamos a ver, mandar es una cosa, dirigir es otra. Yo te voy a cambiar el concepto y te lo voy a poner el de liderar, que me parece que es más, además es más real hoy. Mira, en mi caso, evidentemente, mi primera etapa fue dirigiendo un hotel, ahora dirijo Farmadus y dirijo Biosalud. Y es dirigir personas, es crear esos espacios que te comentaba, realmente donde las personas puedan sacarlo mejor. Lo que más ha cambiado no han sido las empresas, he sido yo. No tengo nada que ver lo que yo era con 25 años cuando empecé, a cómo soy ahora que tengo 51. Entonces, sobre todo, lo que es muy importante es eso, es el que tú trabajes en tu cambio personal para que tú sepas liderar personas, para que tú sepas un poco lo que te decía, la colaboración, la empatía, la escucha activa, la paciencia, todo esto, ¿sabes? Eso es lo que es más importante. Pero dirigimos personas, lideramos personas y da igual. Beatriz, en tu experiencia, hablo de tu experiencia nada más, y sé que generalizar siempre es erróneo porque metemos a gentes en distintos sacos, pero ¿lideran mejor las mujeres que los hombres? Mira, hay un gurú al que yo realmente me gusta mucho, que es Simon Sinek, entonces a Simon Sinek, que además es un experto en liderazgo, le preguntaron en una ocasión, ¿necesitamos más mujeres líderes? Y su respuesta fue no. Cuando dijo eso en una sala llena de gente, te puedes imaginar el revuelo que se montó. Dijo no, lo que realmente necesitamos son más personas que lideren con las cualidades típicas y propias de las mujeres. La colaboración, la empatía, la escucha, la paciencia. Entonces, yo voy a apostillar lo que dijo Simon Sinek y diré yo, sí, yo sé que creo que necesitamos más mujeres directivas, porque esto ya lo llevamos dentro. Y es la manera de ser como un virus dentro de las compañías, que hay virus buenos. Tú puedes tratar de, ¿sabes? De todo eso, tratar de que cale dentro de la organización. O sea, que yo sí que creo que es bueno que haya más mujeres. Pero sobre todo porque además, ten en cuenta, somos el 50% de la población. Yo creo que es legítimo. Claro, pero esa teoría es contraria, o por lo menos está alejada de las cuotas. Mira, en muchas ocasiones, tal y como está montada la sociedad ahora mismo, y te diré que a mí me entes, lo de las cuotas no me gustaba nada. Pero creo que ahora mismo a veces la cuota lo que te va a dar es la oportunidad. Y muchas veces para romper determinadas estructuras es necesario dar esa oportunidad y que las mujeres tengamos la oportunidad de llegar ahí. A partir de ahí, ya nos toca demostrar a nosotras. Pero ten en cuenta también que incluso te diré socialmente, todavía no sigue pasando que a las mujeres tenemos que demostrar cosas que a los hombres se les presupone en muchos ámbitos. Entonces, yo sí creo que esas cuotas, a ver, con sentido común, no vale todo. Vale, compro la teoría. En la ciencia sí, nos faltan todavía mujeres en la ciencia. Muchas, muchísimas. Y ahí también te diré que un poco tiene que ver, por una parte, hay una cuestión social, que es lo que decíamos, es decir, a los hombres se les sigue valorando por sus éxitos profesionales y a nosotras por nuestros logros familiares, pero también hay un componente educacional que creo que es muy importante. Y es que muchas veces las madres, porque todavía la responsabilidad de la educación está más en nosotras que en los padres, muchas veces lo que hacemos es que a nuestros hijos, a los varones, es como que le dices, bueno, tú vuela. O sea, llega hasta el infinito y más allá. Cualquier cosa, atrévete con cualquier cosa. Mientras que muchas veces a las chicas lo que hacemos es, mira, vamos a ver, algo que sea fácil, tranquilo, cómodo y que te permita compatibilizar tu trabajo con tu vida familiar. De verdad, fíjate que yo hablo de mi impresión, de mi pura impresión personal que no tiene ningún valor estadístico, pero tenía la sensación de que eso estaba superado. No, eso sigue pasando todavía. O empezando a superarse por lo menos en las nuevas generaciones. Hemos cambiado mucho, hemos crecido mucho, hemos evolucionado en ese aspecto, pero todavía sigue pasando. Entonces, claro, primero, tenemos que educar mucho más en la autoconfianza. Segundo, tenemos que tratar eso de inculcar que las mujeres tenemos derecho a ser profesionales competentes y madres felices, y a la vez, profesionales felices y madres competentes. Y yo en esto también, luego hay una componente personal de cada una, de nosotras, y yo haría una pregunta, que creo que nos deberíamos hacer a nosotras, que es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y a partir de ahí, atrévete. Pues llegados a este punto, yo creo que necesitamos una tercera opinión en el programa, porque este tema seguramente lo podemos profundizar un poco más. Si lo hemos invitado, yo sé que conoces muy bien a STEM, que es este programa de apoyo a mujeres dentro del mundo de las ciencias. A ver si lo digo bien, science, ciencias, tecnología, matemáticas e ingeniería. Esto en inglés. Y por eso hemos invitado a Carmen Teresa Tudanca, que coordina trabajos dentro de este STEM Talent Girl, que es un programa en el que tú has participado en alguna ocasión. Carmen, tengo una primera pregunta. Bienvenida a lo primero, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de decirle en persona a Beatriz un enorme gracias, porque yo creo que no tengo que dar muchas razones. Yo creo que todo el discurso que ha estado compartiendo con nosotros hasta este momento avala realmente el valor que esta mujer aporta al programa. Esa visión de mujer innovadora, transgresora, y que no tiene miedo ante nada y la pasión con la que habla de su trabajo y de su desarrollo profesional. Yo creo que, vamos, no pueden tener de nuestras alumnas mejor referente que una mujer como Beatriz. Así que muchísimas gracias. Desde aquí también compartirte, que a Inar le hubiese gustado estar aquí con nosotros, pero lamentablemente no ha podido ser, pero que te hace llegar un abrazo muy fuerte y también se suma a este agradecimiento. Decía lo del miedo, que es una historia muy interesante que nos contabas. El miedo, lo bueno del miedo es que basta con perderlo una vez. Una vez que lo pierdes ya se acabó, ya no lo vuelves a tener. Con lo cual, hay que dar ese pasito. Oye, si estuviera aquí Alex Grigelmo, que antes he mencionado, nos iba a dar una reprimenda. ¿Por qué tanto término en inglés esto de STEM, Science, Text, Maths and Engineering, Cluster? ¿Por qué tanto término en inglés? ¿No podemos decirlo en español? Bueno, tampoco pasa nada. Estamos en un mundo global y es que a veces lo que tiene el inglés es que hace que las cosas sean más sencillas y más fáciles. Y la palabra STEM es un concepto sencillo que resume además muy bien. Yo creo que tampoco tenemos que tener miedo a eso, de verdad, que estamos en un mundo global y es bueno además que aprendamos a nutrirnos. Pero si me permites un segundo. Gracias, Teresa. Primero, muchísimas gracias, de verdad, por lo que has dicho y muchísimas gracias por el programa, por el programa STEM Talent Girl, que es un programa que de verdad está haciendo una labor entre las chicas, entre las jóvenes. Voy a explicarlo un poco, porque habrá espectadores que digan no sé de qué estáis hablando. Bueno, STEM, aunque luego me corriges tú si me tollo la pata, algo así muy rápido, es una especie de tutores, mentores, de impulsar a las mujeres que tengan esas inquietudes a estudiar esas carreras de ciencias que decíamos, ingenierías, matemáticas, técnicas, ciencias, y que las dais un apoyo tremendo, un apadrinamiento, te lleva prácticamente de la mano desde que están en la formación más básica hasta la formación universitaria. Caramba, yo si fuera chico, me refiero, estudiando en esa edad, tendría mucha envidia, diría, ¿y por qué a mí no? Bueno, ya, lo que pasa es que estamos viviendo en una cuarta revolución industrial donde la tecnología llega a todos los aspectos y parece que las profesiones del futuro van a estar marcadas por estas disciplinas STEM. El problema lo tenemos cuando miramos las cifras de alumnas matriculadas en este tipo de estudios a nivel de la universidad y vemos que es que las cifras son muy inferiores a las de sus compañeros varones. Ante esta perspectiva, pues la verdad es que a las mujeres nos augura un futuro un tanto incierto porque obviamente si no estamos capacitadas no vamos a poder optar a esos puestos directivos que en un futuro alguien tiene que ocupar. Carmen, y te pregunto al hilo de lo que cuentas, ¿dónde está ahí, dónde se produce el cuello botella? ¿Dónde perdemos el hilo? Porque hay carreras donde el número de mujeres es más o igual al menos que el de los hombres y aquí que falla, faltan referentes, faltan oportunidades, ¿qué es lo que falta para que las mujeres no se decían por la ciencia? Que son estupendas, son buenísimas investigadoras. Sí, pues los estudios dicen un poco esto que comentas, lo de las referentes, que ciertamente la pregunta típica es, si te digo nombra a una mujer científica que no se llama Madame Curie, la cosa ya se complica un poco. La tengo que pensar, es verdad. Ciertamente el número de mujeres referentes es un tanto complicado. También hay un gran desconocimiento en torno a todas estas profesiones, estén de las que estamos hablando. A no ser que tengas un familiar muy cercano que te comparta su experiencia, pues la verdad es que muchas veces no sabes exactamente lo que implica ciertas profesiones. y por eso, bueno, pues este programa la verdad es que lo único que pretende es acercar las STEM desde un punto de vista distinto, muy diferente a lo que ellas pueden obtener en sus centros académicos, pero que también es muy importante ver exactamente en qué consisten las profesiones STEM, lo que les puede aportar y todas las oportunidades que se les abre en torno a ellas. Pues hombre, yo me atrevería a decir que todo el futuro, porque si hay profesiones que tienen un futuro, pero vamos, súper asegurados, son todas las que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Ciertamente. ¿Qué tiene que hacer una niña cuando diga, pues es que a mí me gustaría enfocar mi vida profesional por ahí? ¿Cómo se pone en vuestras manos? Pues en nuestras manos se pone de una manera súper sencilla. Además, este año tenemos la suerte de que, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, vamos a poder llevar el programa a todas las provincias de la comunidad, lo que implica que cualquier niña joven que esté dentro de Castilla y León pueda acceder al programa. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre. Es súper sencillo, es absolutamente gratuito para todas las jóvenes. Lo único que tienen que acceder es a nuestra página web www.talent-girl.com y registrarse. A partir de ahí, nosotros les vamos dando indicaciones de cómo formalizar su inscripción y les damos la bienvenida al programa STEM Calenguel. Quiero aprovechar también a hacer un llamamiento a esas mujeres STEM que son tan importantes y que estoy convencida y además es que lo sé que forman parte de esta red de la comunidad y que ellas pueden aportar, como hace Beatriz, su punto de vista, sus experiencias y sus consejos y que son tan importantes para estas jóvenes que todavía tienen que decidir cuál quieren que sea su futuro. Así que, si alguna está animosa, solo tiene que apuntarse en nuestra página web como mentora. Ojalá, ojalá ya muchas, tanto mentoras como muchachas, chicas, participantes que se quieran unir al programa y sobre todo que concluyan sus estudios y que se queden a trabajar aquí en Castilla y León, que no se nos marchen fuera porque eso luego también es una hecatombe si se nos van fuera. Así que tenemos que cuidar esos dos aspectos. Carmen, un millón de gracias por habernos acompañado unos minutitos. Gracias a vosotros por el tío y muchísimas cosas. Nos vemos pronto, Carmen. Saludos. Gracias, Beatriz. Un saludote. Hasta luego. STEM Talent Girl. Hay otra palabra ahí vital que es talent, talento, talento. ¿Se trata bien el talento hoy en España, en Castilla y León? Hablábamos ahora de que el talento normalmente lo exportamos. ¿Se está tratando bien? Mira, fíjate, me encanta que me comentes esto porque en Vitartis ahora mismo tenemos un proyecto, que es el proyecto Ecotalentia, precisamente en el que estamos trabajando todo esto. Porque lo que nos damos cuenta es eso, de que el talento se nos va. Entonces, dices, tenemos que saber exactamente qué está pasando. Entonces, por un lado, fíjate que estamos trabajando en identificar esos perfiles que nos faltan y para ver dónde los podemos encontrar y por qué no quieren venir a Castilla y León, por qué no conocen Castilla y León, muchas veces que es lo que nos ocurre. Y luego estamos también trabajando dentro de las empresas para ver realmente cómo tenemos que hacer toda esa comunicación interna y cómo tenemos que crear todos esos espacios de trabajo para que a la gente le apetezca venir a trabajar a nuestros proyectos. Y yo creo que es un reto, tenemos un reto muy bonito. Hay un reto porque formamos gente muy buena que está produciendo fuera. Al final, hilo de estos días que estamos escuchando, no hay médicos, no hay médicos. Sí, sí, hay médicos. A lo mejor estamos haciendo algo mal y hay que hacer un poco de autocrítica para mejorarlo y cambiarlo. Mira, yo voy a hacer un poco de autocrítica en este momento, si me permites, en un segundo, con relación a esto. Mira, tengo tres hijos. He educado a mis tres hijos para que sean personas globales, que hablen idiomas, que se atrevan a salir fuera y que se atrevan a ir a cualquier parte del mundo. ¿Qué me di cuenta? Que se me había olvidado, dentro de todas estas explicaciones, recordarles y que supieran y conocieran todo lo bueno que hay en Castilla y León. Esa parte se me olvidó, esa parte empecé a hacerla ahora a hacer relativamente poco. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que ni siquiera conocemos nuestra comunidad y el potencial que tenemos aquí, las grandes empresas que tenemos aquí, la fantástica calidad de vida que tenemos aquí. Entonces, ahí eso es también otro de los retos importantes. Eso que sepamos. Si es que somos muy buenos. Eso sí que está en nuestro ADN. Lo tenemos muy en nuestro gen, es mirar poco a nuestro ombligo. Y te voy a decir una cosa. Incluso ya te hablo del sector agroalimentario. Valora mucho más fuera lo bueno que hacemos aquí en Castilla y León que nosotros. ¿No imagináis la innovación, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad con la que trabajamos aquí? Y eso lo valoran fuera. Y aquí es que ni lo conocemos muchas veces. O sea que ahí hay un reto. Vamos a hablar de muchas cosas de estas en la segunda parte del programa. Incluso veo que tú te has traído... Ya no hay Manasul, ya no hay Manasul por ahí. Sí. ¿Existe? Anda, claro que existe. Madre mía, con la... Claro. Fíjate que no nos ha aliviado a veces el estómago. No voy a decir todos los alivios, pero nos ha aliviado mucho el Manasul a todos. Mira, nos ha pasado durante todo este... Durante el estado de confinamiento, que evidentemente había mucha más compra online, entonces ahí podíamos un poco ir viendo, como vean cambiando las tendencias. Es una cosa muy curiosa. O sea, veíamos como las primeras semanas las infusiones que más compraba la gente eran todas aquellas que tenemos, que están asociadas a respirar mejor. Nuestro gel respiro era de las top. Después de ahí pasamos a las infusiones relajantes. Y la etapa tercera volvió a ser Manasul el top de ventas. Sí. Pasábamos mucho tiempo en casa. Pasábamos mucho tiempo en casa. Nos movíamos poco y el estreñimiento pasaba a factura. Es que, perdona, es una de las cosas más importantes, que hay que hacerlo malo, hay que sacarlo fuera cuanto antes, en general. Y lo voy a dejar ahí, porque si no, hasta ahora nos vamos a poner muy escatológicos para nuestros espectadores. Prepárense ustedes uno, una cosita tranquila, disfrútenla, porque volvemos unos minutos con Beatriz Escudero. Beatriz, tengo un montón de cosas todavía para hablar contigo y no sé por dónde empezar, pero bueno, yo ponía un ejemplo. Sé que está mal, sé que está mal. Las comparaciones no están bien, pero bueno, para que la gente saque una idea, yo decía, digo, vamos a tener hoy como la, podía ser un poco la Amancia Ortega que ha nacido del Bierzo. Ha cogido una pequeñita tienda, infusiones La Leonesa, y la ha transformado en toda una industria enorme. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se coge una marca pequeñita, un negocio pequeño y se transforma en un gigante? Pues mira, primero en nuestro caso, tengo que decirte que han pasado más de 50 años. O sea, que por un lado, lo que hace falta es tiempo. Después, yo creo que es muy importante los pilares que tú aprendes en tu casa. Eso es fundamental. Entonces yo vengo, claro, ten en cuenta que esto es una empresa que empiezan mi padre y mi tío pues eso hace más de 50 años, y ellos ponen los pilares fundamentales, que son el amor a las plantas, que eso es importantísimo, querer, amar, la calidad, la excelencia en la calidad, y después con Manasur la internacionalización. O sea, que imagínate, todas esas patas ya las traíamos puestas. Están ya puestas. Ya estaban puestas. Después hay una figura que para mí ha sido muy importante, que ha sido mi madre. Mi madre que era maestra, y mi madre fue una mujer que, tanto a mis hermanas como a mí, nos educó en aprender eso y querer ser independientes, y nos educó también en que fuéramos capaces y que quisiéramos elegir la vida que queríamos llegar. Y otro factor que ha sido fundamental, que ha sido mi padre, ha sido su generosidad. Mi padre permitió que lo que era su proyecto, que era Manasur, que fuera a pasar a ser mi proyecto, en el que hemos podido introducir infusiones nuevas, nuestras infusiones funcionales de la marca Helps, nuestras infusiones premium de la marca La Tetera Azul. Entonces, con esos mimbres, hacer un gran equipo para que el proyecto ahora sea un proyecto de mucha gente, por lo tanto está evolucionando y está creciendo también por eso, y lo basamos en la innovación, lo basamos en la sostenibilidad, y lo basamos en la digitalización. Entonces, eso lo hace más fácil. Me viene fenomenal, porque me ha sacado un tema del que quiero hablar contigo, la sostenibilidad, además. Pongo un ejemplo siempre. Tengo un hermano, esto es cierto, es real, cuando me vea me va a echar la bronca, pero tengo un hermano que es ingeniero, que defiende todavía que el nivel del mar es imposible que suba por el deshielo, y que esto del cambio climático no está tanto detrás la mano del hombre, sino un ciclo normal de la naturaleza. Es que hay gente todavía que estamos en este nivel. ¿Nos estamos dando cuenta de todo lo que nos avecina? Hablo del cambio climático, hablo de sostenibilidad, hablo de plásticos. ¿Nos estamos dando cuenta de dónde nos estamos metiendo? Bueno, yo creo que cada vez nos vamos dando más cuenta. Esto es algo en lo que, por ejemplo, nosotros desde la industria alimentaria venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, yo creo que cada vez somos más conscientes. Hay una parte en la que tu hermano tiene razón, y es que es verdad, que es que los ciclos, lo hemos visto a lo largo de la historia del planeta, cómo ha ido evolucionando los distintos ciclos, ¿qué ocurre? Que la mano del hombre lo que está haciendo es acelerando esto a pasos agigantados. Entonces, claro que tenemos una situación de cambio climático, y lo que estamos haciendo desde todas las industrias, desde la industria alimentaria a todos, es ya hace mucho tiempo que estamos muy comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, y estamos trabajando con ellos, y estamos trabajando en todos los temas que tienen que ver con el desperdicio alimentario, con la reducción del consumo de insumos, con el ser mucho más eficientes, con la energía o con el agua, y con el tema de los plásticos. Y en el tema de los plásticos te puedo hablar un poco también de nuestro proyecto, el proyecto que tenemos en Farmadus, el proyecto Cero Plastic, que fue un proyecto que, fíjate, que lo empezamos en 2012. O sea, ¿cuándo eliminaremos los plásticos de la industria? Porque aquí esto sí que es vital, Es cierto que hay empresas, hay firmas que están apostando firmemente por eliminar los plásticos de una manera drástica y rápida, pero parece que el proceso no va a ser rápido. ¿Cuándo podemos...? Algo que es tan esencial. Claro, mira, tú fíjate, según los datos de Greenpeace, cada año producimos 380 millones de toneladas de plástico. Eso es una auténtica salvajada. Entonces, lo primero que necesitamos es el compromiso de todos, pero de todos. Y te comentaba antes eso que nosotros estamos con nuestro programa Cero Plastic, con el programa Cero Plastic, en Farmadus, lo que hemos conseguido ha sido dejar de poner en el mercado 4 toneladas de plástico al año. ¿Qué puedes decir? Que poco, ¿no? No, no. Es nuestra contribución. Es nuestra contribución. Es la manera de decir, y nosotros sí que estamos comprometidos con el planeta. Entonces, claro que todo esto tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Primero, con innovación, con tecnología, porque necesitamos mucho más. Es decir, todavía la disponibilidad que hay de alternativas a los plásticos todavía es relativa. No tenemos suficientes alternativas y que además a unos precios que sean asequibles. Eso es uno de los puntos. Y el otro foco yo lo pondría en nosotros mismos como consumidores. Porque nosotros mismos como consumidores hablamos de que queremos realmente, que queremos que las marcas sean sostenibles, que queremos que las marcas sean respetuosas con el medio, nos manifestamos contra el cambio climático, pero luego la realidad es que cuando vamos a comprar, todavía los drivers de compra siguen siendo el precio, sigue siendo, tráemelo rápido, ¿vale? Y quiero una experiencia de compra fácil. ¿No? Es decir... No me compliques la vida. Efectivamente, no me compliques la vida. Entonces, ahí necesitamos ese compromiso también por parte del consumidor de que realmente esté dispuesto y diga, oye, venga, queremos esto, pero también estoy dispuesto a pagar lo que vale esto. Y eso es importante. A pagar un precio por mi parte. Te voy a hacer una doble pregunta. Hablamos del cambio climático, hablamos de esta situación de sostenibilidad. ¿En qué manera va a afectar esto? Y esto es muy importante para Castilla y León, la región que vivimos eminentemente de la agroalimentación y la tenemos fantástica. Yo me atrevería a decir que la mejor del mundo en muchos aspectos, en muchos productos. ¿Cómo va a afectar a la producción de alimentos? Y dos, yo he leído un poco que tenéis dentro de Farmadus una línea para un proyecto de investigación para diseñar alimentos inteligentes. Necesito un poco de explicación esto de alimentos inteligentes. A ver, ¿por dónde van los tiros? Es una pregunta que se une, pero es doble. Totalmente. Mira, primera parte, estamos hablando de Castilla y León. Castilla y León somos el territorio de Europa, o sea, somos la región de Europa que dedica una mayor extensión al sector agroalimentario. O sea, que fíjate en este aspecto si es un sector importante. Ya llevamos mucho tiempo trabajando con ello y ahora mismo en Vitartis tenemos un proyecto, que es el proyecto Mencía, que trabaja también en este aspecto. Porque, por un lado, tenemos que adaptar los cultivos a la nueva situación, al aumento de temperatura, al cambio climático, y, por otro lado, tenemos que trabajar para mitigar todo esto. Y lo estamos haciendo. O sea, tenemos unas empresas en Castilla y León, en el sector agroalimentario, que la excelencia, o sea, es en todos los aspectos, en la seguridad alimentaria, pero también en economía circular, en tratar de que haya un menor desperdicio. Y también eso, en buscar esas alternativas, esos envases alternativos, que nos permitan realmente que el planeta, o sea, como te decía, devolver, o sea, no solamente tomar del planeta, sino devolverle también. Entonces, esto es importante y que se sepa, a mí me, de verdad que tengo mucho interés en que cualquier persona que nos vea sepa que de verdad estamos trabajando, llevamos mucho tiempo trabajando en esto y lo seguiríamos haciendo. Y me preguntabas por el otro aspecto, el de los alimentos inteligentes. Me llama mucho la atención eso de alimentos inteligentes. Mira, este es un programa, es un proyecto que se llama Biotagut, que está financiado por el Cedeti y el que estamos... Hago un inciso, ¿no? Que no nos salga aquí nadie ahora, con teorías de la conspiración, de que vais a meter microchips en las manzanas o en los... porque ya es tal y como está la sociedad. Te lo voy a explicar. No, 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 al contrario, no te lo voy a explicar, porque esto es todo lo contrario. O sea, esto es, para nosotros, la importancia que tiene practicar en este... o sea, vaya, participar en este proyecto, que además es un proyecto que está mentorizado por grandes empresas nacionales, que es importante porque las empresas pequeñas necesitamos esa mentorización. Es un proyecto que a mí encanta porque lo que nos está permitiendo aprender es la importancia que van a tener las infusiones en la alimentación del futuro. Entonces, es un proyecto que tiene una primera parte, que es la que trabajan las universidades y centros tecnológicos, que es caracterizar el biotipo de la microbiota, que la microbiota es el conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro intestino, que tenemos más microorganismos en nuestro intestino que células en el cuerpo. Bueno, pues es caracterizar el biotipo de personas sanas y caracterizar el biotipo de la microbiota, de la flora intestinal, de personas con síndrome metabólico, con enfermedades asociadas a la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad, cardiovasculares. Entonces, se caracterizan esos dos biotipos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Tenemos que identificar determinadas sustancias en determinadas plantas y ver cuál es su capacidad como nutriente de esos microorganismos que están asociados a los biotipos de las personas sanas, para tratar de mejorar la salud intestinal, porque si mejoramos nuestra salud intestinal, vamos a mejorar nuestra salud física, la mental y la emocional. O sea, que tú imagínate lo que es para Pharmadus el poder estar trabajando en un proyecto que de lo que va es de mejorar la vida de la gente. No es ciencia ficción, pero suena ello, desde luego. La salud intestinal es felicidad. Y hablando de felicidad, vamos a ponerle broche final al programa con nuestra invitada. No te vas a librar de nuestra gente, Katia, que creo que está por ahí. Perdón por interrumpir su hora del té. No sé si es la hora del té o una nice cup with café con leche, lo que te estabas tomando, pero bueno. En mi casa. ¿Qué tal estamos, Beatriz? Encantada de ver tu infusión y sobre todo de ver tus pendientes. Me molan, ¿eh? Me encantan. Hay que innovar. Te los voy a copiar. ¿Está claro que te dedicas? ¿Cómo? Que te los voy a copiar. Ah, perfecto. Me parece genial. No soy envidiosa. Beatriz, está claro que te dedicas a un montonazo de cosas, pero me quiero centrar especialmente en tu línea de infusiones, ¿vale? Porque yo soy adicta a la teína, me paso el día así, así que bueno, pues eso, yo soy muy fan. Así está muy claro. Según un vídeo, según un vídeo de promoción a la tetera azul, que he visto, que comentas que las infusiones ayudan, pero sin embargo no son milagrosas para los dolores. Pero a mí me interesaría saber si para cosas como la mala circulación de las piernas hay alguna infusión milagrosa, porque me paso el día, mira, patas arriba, es que tú me ves y parezco un espeto. Me falta el palo y la barca. Mira, lo que tienen las infusiones, lo bueno que tienen las infusiones es que hay tal cantidad de plantas, hay tal variedad de ellas, y podemos hacer tantas mezclas, y todas ellas tienen tantas propiedades saludables que para casi, para cualquier cosa, casi, ¿vale?, que quieras, la hay. Entonces, claro que sí, claro que hay un montón de plantas que te ayudan a mejorar la circulación. Tienes que, lo que tienes que, lo que un poco, lo que queremos todos y lo que de verdad sería una magnífica idea para todos, es que introdujéramos dentro de nuestros hábitos de vida saludable el consumo habitual de infusiones. Sí, sí. Sí, pues sí. Te la mandaré. Tenemos una, tenemos una, nosotros, que se llama Help's Piernas Cansadas, te la mandaré. Vale. Anota. Me la voy a apuntar. Me interesa. Más cuestiones. Me necesito otro consejo. Vale. Para también, a ver, he visto en la página, ¿vale?, que dais consejos para marinar la comida con té. Mira, el otro día intenté probar el tofu por primera vez. Por eso he de reducir un poquito el consumo de carne. Y me sabía entre suela de zapato y celofán. ¿Con qué me puede recomendar que lo marine para que no se me quede la lengua como una alpargata? Mira, todavía no lo sé, no te lo puedo decir todavía, pero mi compromiso es que trabajaremos en ello. Prometo trabajar. ¿De verdad? No, todavía no hemos trabajado. Hemos trabajado en el maridaje de infusiones con queso, que realmente, como hay muchos tipos de queso... ¿Cuál va bien? Dinos una, ¿qué va bien con el queso? Es que depende del tipo de queso. Ah, del tipo de queso. Venga, un curado castellano. ¿Cuál le lleva bien? Un curado castellano te va a ir maravillosamente bien. Un té negro con chocolate. Venga, negro con chocolate. Mira, estupendo. Ya, ya lo veréis ya. Tofu no, pero yo te dejo ahí la tupesa. Pero, de verdad, que haremos una... Vamos a hacer una cata para maridarlo con el tofu, ver qué infusión va y te lo diré, porque ahora mismo no... Estaré atenta, ¿eh? Tengo tiempo para una pregunta más. La última. Hablando de quesos, la última, hablando de quesos, ¿vale? Como idea, ¿vale? Para las personas que en su justa medida les gusta el truco-truco, me ha parecido ver que tienes infusión de sabor a mojitos sin alcohol. Pero ¿y de sabor a vino? Ya que viene de la uva, no deja de ser natural. Un té de vino acompañado con una buena tabla de quesos, ¿qué te parece? También fomentamos el dejar la bebida un poco al lado. Oye, me está sorprendiendo mucho lo que estás diciendo. Primero, porque te voy a comentar dos cosas. Ya sé que esa es parte de tu valor. Primero, sí que es verdad que nosotros participamos con unas cervezas, tanto con Mustache como con Castreña, y son cervezas que llevan nuestras infusiones. Pero es que uno de nuestros próximos lanzamientos, y no puedo comentarlo todavía, Vale, lo que puedas. tiene que ver con lo que acabas de decir. Así que ya, oye, me estoy comprometiendo mucho contigo, te invitaré. Oye, lo que voy a hacer yo es poneros en contacto para que os toméis una infusión en las dos juntas y departáis ideas, intercambiéis ideas. No sé qué puede salir de ahí, pero bueno. Hoy te tengo que cortar porque vamos fatal de tiempo, Katia, pero te recompensaré. No pasa nada, yo me lo he pasado pipa también. Un beso. Gracias. Un beso. Hasta la próxima. Chao. Se nos acaba el tiempo. Ya te decía yo al principio que se me iba a hacer muy corta, muy corta. Me queda un minuto, pero no me resisto a hacerte una última pregunta. Y en esta ocasión te lo pregunto como persona, como madre, además. Padres que nos están viendo, ¿tú qué consejo les darías a los padres que les inculquen a sus hijos? Qué receta, venga. Primero, antes te hacía una pregunta, que se hagan esa pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Eso para mí me parece que es fundamental. Y segundo, que cultiven en sus hijos la curiosidad, la autocrítica y las ganas de aprender. Las ganas de aprender. Eso lo digo para los padres, eso se explica muy bien con el ejemplo. Lógicamente, lógicamente. Si no hay ejemplo... Si la receta la tienes tú, ¿ves eso? No, no, la receta la tienes tú. Beatriz, ha sido un placer absoluto tenerte por aquí. Siempre es muy corto, con lo cual en sucesivos programas de la sala tenemos que hablar de muchas cosas. Con lo cual, te emplaza que repitas. Buah, encantada. De verdad, me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. Así que muchísimas gracias a vosotros. La próxima con una infusión, no con dos. ¿Vale? Muchas gracias. A ti. Señores, nosotros terminamos por hoy, pero el próximo viernes, ya saben, que les esperamos aquí, en la sala, con nuevos invitados. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal!